¿Qué tú haces viejo? Se picando aquí la tierra ¿Para qué? Para que las raíces del plátano siga para arriba Digo, para que siga desarrollando Desiervando, limpiando Para que las raíces tengan Y esto pues Si sale el pasto Porque el pasto no deja que El pasto se queda con los nutrientes De la abono Y hay que deshancarlo Si no el pasto se queda con todo Y hay que deshancarlo de raíz Mira Si no se arranca de raíz Se queda Lo boto para acá Pero esto hay que sacarlo Todas estas cositas que tienen raíces Hay que botarlas Si no se bota Más en otra vez Más en otra vez Y esto uno solo deja Todo esto es abono Esa paja y todo eso es abono Esa es la tierra Aquí repicándola así Para que las raíces corran Que el plato tenga buen arraigo Que se agarre bien de la tierra Esto se llama Desde el bar Otra palabra condicional Así que se condicione el terreno Manteniendo el área de la siembra limpia De la vegetación que no da fruto Para que no se quede con los nutrientes El abono Así que solamente el plátano Absorba los nutrientes de la tierra Y el abono Exacto Pues es por esta tierrita Uno se la deja suertecita por ahí Y el abono Que sirve de abono Entonces como ya está esta matita Ya está Ya está retollada Aquella Ya está tanto retollada Lo que pasa es que no se ven Pero están ahí Aparentemente tú las ves así Como que se están secando Pero no Ella está pegada Ya se están pegadas Todas se están pegadas Y en apariencia tú no las ves Pero están pegadas Ya están produciendo Entonces estas son las yautías Y aparte Todas 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 se llama repicar el terreno si no está suelta, las raíces no pueden correr como debidamente deben ser el plátano necesita que las raíces corran que ganen terreno un buen aguacerito lo que hace falta ahora que desarrollen un buen aguacerito lo que hace falta miren las otras matas de plátano ahí desarrollándose así lo mismo así que más tarde va a llover así que más tarde va a llover así que más tarde por la tarde así que más tarde así que más tarde así que más tarde así que más tarde vamos a 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 con vamos a vamos a , está verde ahora por ahí mismo ella va a seguir subiendo ahí mientras está verde acá abajo eso quiere decir que ya está pegado si está bien seco si está así como esto acá abajo quiere decir que ya se pudrió la semilla pero esto es una demostración de que está pegado lo que necesitaba era cortarle esta punta porque si no le corto esta punta no le da el sol y esto lo aguanta entonces va a crecer porque ella va a desarrollarse pero lento pero al hacer esto le entra el sol y se va fortaleciendo toda esta orilla aquí todo esto aquí ahora yo lo voy a repicar como hice con aquellas demás y el sol le penetra a donde está el área de las raíces y la ayuda a expandirse a desarrollarse más amplio como todas esas otras matas como ustedes pueden recordar que cuando yo las sembré fue así mismo y mira cómo están ahora cada mata ya está yo le coseché un plátano y ya esas dos se quedan y aquella también la tengo que dejar porque ya están grandes pero una vez que esta me dé plátano y aquella también pues estas semillitas tengo que ir sacándolas e ir pues preparando terreno para para empezar yo empecé aquí con siete semillitas nada más y mira todo lo que tengo ya con un solo plátano que usted de siembre uno solo nada más una sola semilla usted va a obtener siete semillas una vez que la mata de plátano le dé el fruto usted lo va a coger corta el fruto y le saca la semilla prepara terreno y si usted sigue así cuando usted viene tiene una finca completa de plátano sin tener que comprar semillas porque el mismo plátano en la misma mata te da siete hasta ocho semillas de plátano lo que hay que saber es condicionarla saber preparar el terreno primero antes de proceder a sacar semillas primero debe de tener el terreno ya preparado como yo hice aquí que ya yo tenía mi terreno preparado saqué la semilla la curé la dejé al sol varios días le eché malación para que el gusano no se le pegue y hice el hoyo en el fondo del hoyo usted le va a echar un puñado de abono un poquito de tierra encima y después la semilla de plátano y la va a enterrar como enterreje esa y ya usted ve el agricultor tiene que tener mucha paciencia si usted no ve que el fruto le está saliendo déjelo tranquilo porque el que da crecimiento es Dios Dios es el que sabe cuándo es que va a crecer y cuándo no va a crecer y a la misma vez también como en la Biblia dice que hay un tiempo que es de la lluvia temprana y de la lluvia tardía eso quiere decir que el agricultor de aquel tiempo esperaba con mucha paciencia la paciencia de Dios para que lloviese porque también en la antigüedad habían muchos tiempos periodos pero periodos largos largos de sequía pero el agricultor con mucha paciencia esperaba la lluvia tardía la que la Biblia llama la lluvia tardía es la lluvia que cae en agosto aproximadamente la lluvia temprana es la de marzo abril mayo lo más tardar esa es la lluvia temprana y la lluvia tardía es la que la que el lapso ese de tiempo de mayo hasta agosto aproximadamente hasta septiembre por ahí pues es que viene entonces la lluvia tardía porque la cosecha en aquel tiempo bíblicamente se hacía para el mes de octubre y noviembre eran los meses de la cosecha así que cuando te siembre tenga paciencia porque la paciencia produce y produce fe y produce esperanza también así que no deje de sembrar siga sembrando y con mucha paciencia de Dios te va a obtener su fruto aquí voy a seguir Dios les bendiga vamos a ir por aquí Dios les bendiga gracias 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 gracias